Ya es el tono negativo del partido, sin duda. Pelistri, deja para Cavani, Lucas Torreira, y ahora Federico Valverde para el Zorro Suárez. Cerca de Arrascaeta, ahí la conenta, y va para Cavani, otra vez de Arrascaeta, devolución, saca Gamboa Medias. De Arrascaeta va el toque para Cavani. ¡Gol! 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 La más linda del mundo del matador, Edith Cavani en 38. Uruguay se pone en el tajo de Asuro frente a Panamá, lo hace el matador, lo hace Edith Cavani. Y cuando el equipo estaba con la preocupación de lo ocurrido con Oliveira, llega esta combinación de Arrascaeta, Cavani. Aparecen los saleros que no terminan de sacar nunca la pelota de Arrascaeta, siempre participando. Y luego el goleador para tocar y para resolver un nuevo gol de Arrascaeta importante. De Vigo Georgian se la llevó en una jugada bastante sucia, él abrió y limpió el camino y está absolutamente con la pólvora seca. Edith Cavani ya venía a anotarle dos a México, acá mandado a ser prácticamente debajo de la online para un Uruguay que se había animado un poquito más en los últimos 10 minutos de partido. 57 goles para Edith Cavani en la selección uruguaya en su partido número 133, el último en el centenario que ha sido frente a la selección de Venezuela. Y en ese arco. 11 de febrero. Viene Panamá por el empate, el remate del 8, Murillo, la recupera el otro 8 que tiene el partido, Facundo Pellistri, buen balón para Nico Garacruz. Torreira del otro lado, el cruce de memoria, intercepta Gutiérrez. Luchada esa pelota, viene hacia el medio, va Torreira, el toque atrás, Cavani, el arquero en el camino, penal. Final para Uruguay, toque del arquero Rodríguez sobre Cavani, final sobre el número 21. Qué buen toque de Torreira hacia atrás, ¿no? Porque la visión de Torreira fue que llegaba bien perfilado Cavani para poder, bueno, definir. Y Cavani amaga a patear de primera y en la zancada lo terminan enganchando con la mano abajo en la pierna izquierda. Es incuestionable el penal que marca Garay, el chileno. Bueno, Pellistri, la verdad, era un gesto ofensivo importante, una pelota que ya no tenía por qué ir a pelear. Él fue a presionar, propiciando el error, un error muy trascendente, muy capital de la defensa panameña. Va Cavani, el hombre, ¿no? El hombre de la ventana de partidos amistosos. México, Estados Unidos y ahora Panamá. Y lo bien que le hace, por supuesto, al delantero, estar conectado con la red. Arco de la tribuna, Ámsterdam. Línea de sentencia para el arqueno Rodríguez. Va a rematar Edinson Cavani. En el minuto número dos del segundo tiempo. Puede ser el segundo para Uruguay. Va a rematar el salteño. Momento de expectativa en el centenario. Celulares con luz prendidas. Llega el Eribe. ¡Gol! 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 Uruguay, Leonel, Edinson Cavani. Palón a un lado. Arquero al otro. Es el segundo de Uruguay en el día de la despedida. No importa el frío, no importa nada. Uruguay dos. Panamá cero. ¡Familias felices! Y ahí está el festejo del matador. Remate cruzado. El arquero que va sobre la izquierda. La pelota que ingresa. No importa el rival, si es amistoso, si es la A, la B. Acá para los goleadores siempre es momento para celebrar y para, bueno, disfrutar con la gente. La verdad que está con una puntería imposible de superar Edinson Cavani. Uno de los hombres que más confianza necesitaba luego de su última temporada en Europa jugando en el United. La rompió toda ante México. Tuvo un solvente trabajo ante Estados Unidos. Ahora marca ante Panamá. Gana en confianza. El hombre que la gente quiere mucho. Se merecía este doblete, Edinson. Ya son 58 los goles de Edinson Cavani con la camiseta de Uruguay. Lucas Torreira recuperaba, pero comete infracción. A tal punto que hay algo más para el volante, querido Gonzalo Ronson. Tarjeta amarilla para el volante de la selección. Creo que le llevó el pie, ¿no? Le llevó el pie en casi cuatro minutos. Hay tiro libre para Panamá. Pronto metal. Automatismo sin venga. Instalaciones, estanterías, entrepisos, portapallets. Pronto metal. La logística para ganar espacio. Pronto metal. Estamos acá. Presión sobre coates en la salida. Se resuelve bien el saquero del Sporting. Deja para Matías Vecino. Federico Valverde. Pica Pelistri. Ya se la da de la Cruz para que vaya al ocho. Uruguay va por el tercero. Viene Facundo. La abría de la Cruz de frente. Gol. Uruguay, Nicolás de la Cruz le pegó de primera. Sin dar respuesta a la defensa carralera. La clava bajo Nico de la Cruz. Uruguay tres. Panamá cero. Importantísimo. Importantísimo para Nico de la Cruz. Fundamental para él, para su confianza. Para el que puede dar un volante de dos áreas, de recorrido. Y esto le faltaba de la Cruz en esta etapa de selección. Poder hacer un gol para él sentirse importante en la pegada de afuera del volante de River. Acompañando todo el circuito ofensivo de Uruguay. La jugada se ensuciaba por esto. Que intentaba tirar Pelistri una pared. Lo que es tener un volante con el arco bien grande. En las puertas del área grande. Le da de primera de la Cruz. Ya había tirado el centro de primera anteriormente Valverde. Muy buen disparo abajo. Bien dirigido por Nico de la Cruz. Que pisa fuerte en su participación en el segundo tiempo. Es el primer gol de Nicolás de la Cruz con la camiseta de Uruguay. En su partido número 15 con la Celeste. Ugarte la tiene. Dirección de Viña. Atrás para Sebastián Coates. Siguen calentando intensamente. Bajo la orden del profe. Arambarri. Gorriarán. Guille Varela. Y Seba Sosa. Valverde. Tela Cruz. Tamián Suárez al ataque Uruguay por el cuarto centro. ¡Gol! ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Ahora el turno para el sábio 0. Maximiliano Gómez. Con el cuarto delantero de Valencia. En la mitad del segundo tiempo Uruguay. Cuatro. Para Macero. Turno para Maxi. Turno para Gómez. Pero futilidad por el costado derecho. Otra vez Damián Suárez. Yendo por afuera. Y en este caso metiendo la pelota en el medio. Solo aparece Maxi Gómez. El bimbo va a picar. Cavani va. Realmente que al primer palo. Se lleva la marca Cavani. La tensión. Nadie sigue a Maxi Gómez. Que termina tocando de derecha en el primer palo. Una jugada desde lo colectivo. De lo más importante de Uruguay en la noche del centenario. Cuánta velocidad le ha dado por afuera, por izquierda a Nico de la Cruz. Pero también por el carril central de la cancha. Él abre el espacio. Suárez nuevamente participativo. Como en el segundo gol ante México. Distrae las marcas Cavani. Solo empujarla para el sanducero. Uruguay si se le propone le hace los goles que quiere a Panamá. Es el cuarto gol con la camiseta de Uruguay para Maxi Gómez. El último había sido en el estadio centenario. En la victoria en la obra frente a la selección de Chile. El 8 de octubre. Sí señor. Primer partido de Uruguay. ¿Se acuerda, Huicham? Es un auto clave. Clave. Haber arrancado la eliminatoria. Aquella pelota que agarra de primera. De afuera. Espectacular. Sí, sí. Un muy buen remate de Maxi Gómez. De Gorriarán para Ugarte. De Ugarte para Guillermo Varela. El hombre del Dinamo de Mojú. Juega el 2. Deja pasar de la Cruz. Devolución. Otra vez para Vanila. La espera Gorriarán. El centro va para Rossi. Gol. Gol. Uruguayo. Y llegó. Y llegó. Y llegó la lotería. La hace Diego Rossi. Uruguay 5. Panamá 0. Turno del 9. Turno de Rossi. Pero en el fútbol de Alonso como influyen los laterales, ¿no? Y cómo ha aparecido. Primera ofensiva de Guillermo Varela. Metiendo una pelota realmente muy buena en el segundo palo. Por Chico. Pero mete la diagonal muy bien. Rossi atrás de los delanteros. Sobre todo de alejarse de Gómez. Y ahí aparece Rossi para cabecear en el segundo palo. Y por él el quinto gol. Y volviendo a sus orígenes. De pescador Diego Rossi. Ha jugado como extremo. Ha jugado por detrás de 9. Ha jugado como segunda punta. Ahí al borde del área chica empujándola. Una buena combinación que inició Maxi Gómez. Fue a buscar el espacio. Para atacar. Sin embargo el centro de Varela va perfecto. Para el delantero que juega en Turquía. Para el quinto de Uruguay. Que reitero. Si se lo propone. Puede llegar perfectamente. Mínimo a la media docena. Es el primer gol de Diego Rossi con la camiseta de Uruguay. En su tercer partido con la Celeste. Noche de bautismo de gol para Nico Veracruz. Y para Diego Rossi con la Celeste del alma. Faltan 13. Faltan 13. Faltan 13 para que se termine el partido. Hoy es día para festejar doble. Porque sigue la Ciber Home Party. Es divino pero recargada. Porque también se suma al Ciber Lunes. Y además el descuento del doble IVA. Cuando hay Ciber Home Party. Ciber Lunes es un momento divino para renovar tu casa. Ves a visitarlos en divino.com.uy. Casa Central. O en nuestras casas de todo el país. Bueno, se mueve el banco de suplentes en Panamá. Ingresó con la número 18. John Alvarado. Ese fue el número 9. Ronaldo Córdoba. Además ingresó con el número 14. Jean Sánchez. Sale con la número 5. Francisco Palacios. Ingresa también con la número 15. Omar Valencia. Y que sale es el número 3. Jorge Gutiérrez. Y cambio en el arco. Ingresa con la número 12. Eric Hughes. Se va con la 1. Alex Rodríguez. Hughes. Me dijiste el arquero. Sí.